Nos crearon con un propósito, el camino no ha sido fácil, y cuando se tornó cuesta arriba, apareciste tú, justo en el tiempo indicado, cuando mis huesos estaban secos, los restauraste, me diste vida, una nueva oportunidad. Padre y madre me dejaron, pero mi Dios me recogió. Me ceñiste, creo en tus promesas, iré a las naciones, anunciaré tu grandeza, gritaré a vos en cuello, que vivo por Jesús. Hoy proclamaré lo que pasó en la cruz, porque todo saldrá bien para los que confían en él. Tú eres rey del universo, amo de la creación, hoy te coronamos rey en nuestro corazón. Amén. 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 Amén.